Todos los detalles de esta última jornada de FIS Bio Bio. Oye, tengo que darte otro mensaje súper importante, porque el inglés es poder. Poder hacer negocios, poder viajar, poder estudiar, poder hacer amigos y mucho más. Estudia en el norteamericano. Están iniciando la celebración de sus 75 años, ya que desde 1942, más de 100.000 alumnos, han aprendido con el Instituto Chuleno Norteamericano. Expande tu mundo, aprende inglés en el Instituto Chuleno Norteamericano. Nuevos cursos comienzan el 20 de octubre y el 7 de noviembre en todos sus niveles. Y ahora puedes tomar el test diagnóstico para evaluar tu nivel de inglés online sin costo en su página norteamericanoconcepcion.cl. En Concepción los encuentras en Caupolicán 315 y en San Pedro de la Paz, Reino Güelen 57. Oye, Basti, ¿tú también tienes un dato? También tengo un dato y yo soy un Batman intelectual, así que me voy a poner lentes para poder ver. Oye, si estás dispuesto a aprender, a exigirte más que el resto, a trabajar por tu país y a estar siempre, postula entonces a la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Gómez de Almagro, Admisión 2016. Vas a hacer posible todo lo que creías imposible. Infórmate más en admisióncarabineros.cl y postula durante todo el año. Vas a elegir ser carabinero, vas a elegir ser chino. Este dato que entregó Basti, yo tengo otro datito para ti porque por fin llegó el momento. Al fin el video de videojuegos, el evento de videojuegos que tanto esperaste, Expo Game, lo mejor en consolas y PC, shows musicales en vivo, invitados en vivo.